buenas tardes chavales bienvenidos al canal donde hoy vamos a ver los eventos en directo de esta semana como sabéis en far cry 5 han metido todas las semanas desafíos vale los desafíos semanales los mismos que teníamos en go record o los mismos que tenemos en assassin creed vale pues aquí se llaman eventos en directo vale la semana pasada ya lo trajimos y esta semana de nuevo os los volvemos a traer esta semana son un poco liosos vale por tanto los he hecho ya para comprobar a ver cómo funcionaban y traeros la forma más fácil y más rápida de poderlo realizar vale en este caso vamos a verlos vale accedemos a ellos pulsando dando el tabulador entrando en el mapa como queráis y nos vamos a esta esta pestaña vale eventos en directo y esta semana tenemos esto amanecer del arcade vale nos dice que la diversión se mide en minutos como veis aquí vale por tanto nosotros tenemos que hacer 40 minutos para conseguir el logro personal vale el progreso personal 40 minutos dentro de cualquier mapa arcade vale yo luego dejaré hecho un par de mapas para probarlo y os dejaré como como los he hecho son en solitario en asalto me parece que era vale se pueden hacer cualquiera vale el tema es estar los 40 minutos vale la forma fácil vale y resumiendo la forma fácil simplemente os conectáis en un mapa vale en el que queráis os conectáis os quedáis agachados sin que os vean enemigos matáis lo que tengáis por la zona y os escondéis vale os vais hacéis lo que queráis dejáis pasar esos 40 minutos y termináis el mapa una vez que hayáis terminado el mapa vale vais a en cuanto salgáis vais a cobrar esta recompensa vale y vais a tener toda la barra llena hasta aquí pero no vais a cobrar esta recompensa vale pasa lo mismo que la semana pasada es decir se va a rellenar esto vale y esto se va a quedar vacío salís del juego volvéis a entrar y una vez que volvéis a entrar vais a tener la recompensa en este caso esta semana es el vector 45 acp vale esta arma la tengo yo equipada por si la queríais ver y es esta vale bueno tampoco por ahora lo bueno que he visto es que tiene una estabilidad tremenda tremenda vale lo que hay que comprobar es la distancia como veis parece que pierde bastante con el paso de o sea con la distancia vale o la muestro en el un millón de gracias en el comerciante vale sería irnos a los subfusiles vale y la tenemos aquí vale sería esta vale por tanto como os he dicho entráis en un mapa os tiráis los 40 minutos y lo termináis una vez que lo terminéis salís guardáis o sea cerráis el juego volvéis a entrar y cobráis todas las recompensas este método digamos que es el rápido el fácil el que si no tienes tiempo o no te apetece jugarlo vale porque es un coñazo vale directamente te vayas a él es decir este método es para mi amigo perro de lobo que no tiene tiempo para jugar y se conecta por las noches y lo deja jugando solo vale eso es os dejaré el enlace a su canal vale porque es un tío cojonudo pasaron a ver no suscribáis porque total tiene ya muchos sus suscriptos y soy yo el que necesita suscripciones él no pero pasaros que es un tío que es cojonudo vale ese es el método rápido fácil y si no tienes ganas de jugar vale y nada poco más os puedo comentar si os ha gustado suscribiros todas las semanas os traeremos todos los eventos en directo y nada nos vemos en el próximo un saludo venga hasta luego i un saludo 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 y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video